Querida María de los Ángeles, querido Horacio, vamos a entrarle. Ojo que esto se está poniendo de centavo los madrazos. Y ya con Estados Unidos metiéndole presión, hoy más que nunca hace sentido lo que has dicho por mucho tiempo aquí en Sin Censura, María de los Ángeles. Voy a meter el caso de Loret. Todos en ese círculo dicen, todos somos Loret, estamos con Loret. Pues ya es momento de que se note quién está con el presidente y quién defiende la cuarta transformación. Porque el presidente no va a poder solo ante esta andanada de dardos envenenados, madrazos, escupitajos. Ya ves Lili Tellez diciendo que si llega a ser presidenta lo va a meter a la cárcel o que lo quiere ver en la cárcel. María, no sé qué, Jaén del PAN, dice que es un sicario de la libertad de expresión diario. Dos madrazos diarios. Y creo que la gente de a pie entiende hoy más que nunca que no solo era votar en el 2018, sino defender la transformación de México en el camino, en el transcurso. O no sé cuándo lo van a entender, mi querida María de los Ángeles Huerta del Río. Fíjate que yo hoy te traigo un análisis interesante, creo profundo, sobre el tema porque llevo ya muchas horas en esta semana como analizando el tema y viendo qué vamos a hacer. En primer lugar te digo que estamos enfrentando efectivamente, lo dices con inteligencia y con razón como siempre, la guerra sucia que implicaba, la guerra sucia que inició incluso antes de que Andrés Manuel llegara al poder como todos lo recuerdan, una guerra brutal, el mismo hoy. La mañanera de hoy es histórica, yo les recomiendo a quien no la haya visto que no se la pierdan porque me parece una de las mañaneras más importantes que el presidente ha dado en cuanto a su capacidad y su amplia forma de explicar qué es lo que realmente estamos enfrentando. Y efectivamente creo que la guerra sucia, revivir un peligro para México, usar los medios para ello, está en el trasfondo de todo lo que yo creo. Bueno, el trasfondo realmente está el litio, está la reforma eléctrica, están los intereses de los norteamericanos que no quieren perder los contratos con los líderes españoles, con lo que tienen con Iberdrola, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Andrés Manuel al llegar al 2018? Una profunda transformación pacífica, ¿no? Y conservar esa transformación y ahondarla pasa porque la gente entienda, entendamos que toda la mafia que estuvo en el poder quiere regresar al poder en el 2024 para poder echar al traste toda la transformación que estamos haciendo y entonces volver a tener el poder, la corrupción, vender el país, etcétera. Es lo que quieran. Ahora, ¿qué es el tema relevante que hoy platicaba Andrés Manuel? ¿Recordó el tema cuando Madero, la prensa, equiparon un poco, ¿verdad? Un poco nada más al periódico aquel horrendo que se metió con Madero a lo que hoy Junco o el Corporativo Reforma podrían estar haciendo, etcétera. Pero el fondo de esto es preguntarnos y pensar, ¿podrán el puñado de conservadores capitaneados por X González, Loret, etcétera, todos los periodistas reaccionarios, etcétera, quitarnos esta transformación? ¿Será que vamos a lograr todos los millones, ¿no? Millones, decenas de millones de mexicanos que estamos defendiendo esta transformación. O sea, ¿podremos organizarnos para poder apuntalar el proyecto de la transformación del presidente o ganará la percepción de estos grupúsculo de enloquecidos, pero con mucho poder, porque tienen, como yo lo he dicho muchas veces, los medios de comunicación principales, el mainstream media, digamos, está prácticamente en sus manos. Ya te he dicho que tienen todos, y lo sabe todo el mundo, lo dice Andrés Manuel en las mañaneras, tienen todos los organismos autónomos, tienen una parte del poder legislativo porque el Senado está muy dividido y, por supuesto, tienen el poder judicial. Entonces, nosotros tenemos a las cámaras de diputados, ¿no? Tenemos el poder y, bueno, tenemos, por supuesto, al presidente, que no es poca cosa, y todo el apoyo del ejército, etcétera. Ahora, en esta coyuntura, lo que tenemos que pensar como sociedad es qué tendríamos que estar haciendo ahora para poder apuntalar y que el presidente no vaya solo en esta guerra profunda que le están haciendo. Y hay planes y hay proyectos y ya te voy a ir platicando, pero básicamente yo quiero dejar ahora dibujado que el problema es el loafer o esta guerra ilegal que de muchas maneras le están poniendo, los gringos, los españoles, la reforma eléctrica que queremos hacer, energética para poder transformar todo ese estado de basura, de corrupción que dejaron los anteriores gobiernos, y un hombre increíble. Presidente, realmente yo pienso que es un hombre absolutamente increíble. Después de oír, mira, hoy me dieron ganas de pararme entre la televisión y aplaudirle porque lo hizo espléndidamente. Esto que está haciendo, que está emprendiendo contra la corrupción corporativa disfrazada de medios de comunicación, si lo apoyamos todos va a ser histórico y va a ser una de las verdaderas cosas que se transforman en este país. Si eso se transforma, es que este país en realidad se va a transformar. Y el presidente ya empezó. Vamos a seguir con él, lo vamos a apoyar, lo vamos a... Pues ese es el tema, ¿no? Como sociedad es eso. Y nosotros, los periodistas que estamos aquí, pues a ver si vamos ayudando a que la sociedad pues entienda lo que realmente está... Así es. Les ofrezco una disculpa si ven algún corte extraño o que me pierdo en algún momento. Es veraz. Vieran cómo estoy batallando con la conexión. Les ofrezco una disculpa, María de los Ángeles. Te ofrezco una disculpa, Horacio. Si por alguna ocasión no me escuchan, es que estoy tratando de regresar al sistema. Querido Horacio, me llama mucho la atención que me mencione la querida Norma desde Estados Unidos que alguien opinó en el chat. Dice Seferino Vega, ¿cuál transformación Vicente Cerdano? Obviamente con el ataque, pero tal vez a muchas personas no les quede claro que ya es la corrupción un delito mayor, que los ancianos mayores por derecho constitucional tienen pues derecho precisamente a un apoyo del gobierno, que nuestros hermanos y hermanas con discapacidad también, que hay becas para los estudiantes. En fin, que se ha volteado a ver a los más vulnerables y que no es un proceso de tronar los dedos, pero que se va avanzando en ese sentido para buscar acabar con la corrupción. ¿Ya está la transformación? ¿Ya está cristalizada la cuarta transformación? ¡No! Pero pues queda claro que no se puede hacer de la noche a la mañana. Nada más para responder a las personas que piensen como este señor que escribió en el chat, querido Horacio Franco. Marco, también te escucho a ti. Mira, yo suscribo cada una de las palabras de María de Los Ángeles. Cada una tiene un sentido profundo, tiene un sustento, pues, ¿no? Pero lo que debemos nosotros hoy por hoy asumir como ciudadanos del mundo, y eso no nos debe quedar duda, es que los Estados Unidos, como potencia mundial, además como potencia herida, como una potencia que está perdiendo la legitimidad, dijéramos, además, la legitimidad histórica que supuestamente mantuvo a regañar, digo, obviamente a fuerza, ¿verdad?, y con las armas en la mano, de controlar el mundo, de controlar, de haber resucitado Europa con el Pearl Marshall, pero después de haber militarizado Vietnam, de haber militarizado Corea, de haber militarizado todo el mundo, y detener a Sartén por el mango por las armas, finalmente, o sea, Estados Unidos es la dictadura mundial, dijéramos, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, pero obviamente los norteamericanos lo caen porque toman a la democracia como parapeto. Yo no soy, o sea, yo admiro muchísimo al pueblo norteamericano pensante y sensible, porque es mucho, ¿no?, y lo vemos sobre todo en las costas, ¿no? Y tú que viviste ahí también, en ciudades como Chicago, lo vemos, ¿no? Pero en muchas comunidades, en muchas comunidades como en Arizona, en Texas, están muy perdidos y están totalmente manipulados por esa supuesta verdad que incluye doble moral, incluye manipulación, incluye venta de armas. Entonces, ¿qué pasó con lo de Ted Cruz? Lo que Ted Cruz, o sea, hay que tomar las cosas como de quien vienen, pues, ¿no? Es una cuestión total y absolutamente lógica que una persona con esas características representando la doble moral norteamericana, el partido republicano de ultraderecha, las armas vendidas a todo el mundo, etcétera, piense así de un presidente que quiere cambiar, y seamos honestos, no nada más quiere cambiar el paradigma de gobernar de México, sino que quiere cambiar la historia de la humanidad y de veras temo no equivocarme con eso, a donde vayamos en los próximos 30 años a una manera de gobernar el mundo muy diferente de lo que es como se ha gobernado ahorita, donde el sistema socialista no funcionó, donde el sistema capitalista tampoco, y mucho menos con el neoliberalismo exaserrado, etcétera, etcétera, pues entonces no, no, este, no, no, o sea, Manuel López Obrador es un presidente que está rompiendo paradigmas, junto con Lula da Silva, a quienes se encarcelaron y a quienes manipularon de una manera, o sea, manipularon la verdad terrible, desde Salvador Allende la manipularon, los norteamericanos, lo han manipulado en Bolivia, etcétera, etcétera, entonces hoy por hoy, Andrés Manuel, con los logros de la 4T, que deberíamos, ¿sabes qué? Si tú estás en ese chat en el que estamos los amigos sin censura, los colaboradores de tu programa, no me acuerdo quién mandó un chat con los 50 logros de la 4T, ¿no? Los 50, han anunciado en 50 logros con todos los que has mencionado, muchos más, aparte de la obra pública, etcétera, etcétera, y tenerlo como una, casi que como un, este, no como una biblia, sino como un, este, como una arma, como un, este, como una metralladora para darle a la oposición y a quienes dicen que este país está cayendo a pedazos, para darles precisamente la contraparte de la realidad que, pues, es la realidad, porque tú, tú ves un presidente que diario se confronta con una, con los periodistas y se confronta con el pueblo mexicano a partir de una mañanera donde en un momento dado sí puede decir cosas que decimos, ya, por favor, déjalo a Loretta en paz, pero tiene su razón para no dejarlo en paz, la cual respeto, pero no justifico, ¿no? Y entonces, en un momento dado vemos que Andrés Manuel es un estadista hecho y derecho, que quisiéramos en un momento que las cosas funcionaran más, pues sí, obviamente todos queremos ver un cambio rápido, pero el mundo está hundido desde hace muchos años gracias a Estados Unidos, está hundido mucho gracias a las guerras intestinas entre el capitalismo, el socialismo en los años 60 y 70 y gracias a la voracidad de los empresarios y gracias a la voracidad de estos empresarios que están defendiendo tanto el gobierno español como el gobierno norteamericano lanzando todas estas cosas que son finalmente una ayudadita y una cosa muy grave y muy intestina que deberíamos de veras estar no nada más apoyando al gobierno sino actuando, pero el que debe actuar más y ya lo hizo fue en este caso Esteban Moctezuma como embajador que le mandó la carta a Ted Cruz, pero también el presidente ahora sí y ya no en la mañanera sino hacer comunicados oficiales a este subsecretario que sacó precisamente este tuit donde, a ver señores, así no son las relaciones diplomáticas respetuosas entre Estados Unidos, o sea, tenemos, y lo dice diario y no lo deja de decir, tenemos una relación muy buena con el gobierno norteamericano y con el pueblo norteamericano no la perdamos por estas cuestiones, ¿por qué? Porque no es verdad, están basando en cuestiones que no son verídicas y ahora, obvio, que el Washington Post de la edición de México ya te lo dijo ayer Jalife que tuviste la plática absolutamente memorable con Jalife, estemos de acuerdo con él, algunos son hoyosistos, o sea, yo lo respeto muchísimo es una gente que me merece todo el respeto y sabe muchísimo de muchas cosas y tiene además mucha información muy privilegiada dijéramos porque es una gente que tiene además contactos por todos lados pero ya lo dijo Loret no es tan importante Loret no es importante pero lo saca el Washington Post en la edición de México y obviamente causa furor en México por esto es muy provincial no hay que darle tanta importancia a eso hay que darle más importancia precisamente a decir a ver señores en México el gobierno no manda matar periodistas los periodistas que son muertos son muertos por el crimen organizado y por el crimen organizado de los presidentes municipales que los mandan matar y toda la porquería que están gobernando en muchos estados entonces señores y además Horacio el mierdero de armas que nos mandan desde Estados Unidos a México por supuesto entonces obviamente hay que hacer muchas consideraciones y hay que hacer mucha conciencia y ya lo dijo María de los Ángeles muy bien dicho apoyemos todos como pueblo sí pero veamos en perspectiva qué es lo que va a pasar en 30 años ya no puede ser en 30 años el mundo gobernado por estas entidades controladoras manipuladoras y de veras vendepatrias en cada uno de los países o conquistadoras también en mala onda ya no puede haber ricos tan ricos ya no puede haber esta gente que se monta en la confianza que le da dinero que bien ha ganado por hacer negocios eso no tiene nada de malo pero hay empresarios a empresarios pues no hoy oía hoy oía en rompimiento que criticaban mucho la relación que tiene por ejemplo el presidente y no lo decían en mala onda sino muy analíticamente con Vidanta con el presidente del grupo Vidanta sí pero es que el presidente tiene que también tiene que tener relaciones con empresarios los empresarios no tienen que ser malos pero se tienen que aprovechar más bien se tienen que consignar los mismos empresarios a no aprovecharse de un gobierno para hacer negocios multitrillonarios como lo han venido haciendo tiene que haber una repartición y si el presidente López Obrador va a ser el detonador para que los empresarios empiecen a invertir aquí pero empiecen a invertir bien y repartiendo las ganancias como deben repartirlas como se debe repartir como se la reparten en España o como se la reparten en Europa para carajo o sea allá no ganan tanto como ganan aquí o sea si está aquí BBWA si está aquí este Naturgi que por cierto son una porquería de empresa que en verdad yo luego les voy a lanzar un tuitazo por algo que hicieron con mi suegra que es verdaderamente nefasto que ha sido nefasto con un servicio al cliente verdaderamente deplorable Naturgi Bedrola BVA City Banamex City Banamex que es de Estados Unidos pero todas esas empresas están aquí porque aquí ganan millones más y se les tiene así con de veras se les tiene con la mesa puesta para poder ganar más ya no eso les da coraje y les duele pues que no sean egoístas aquí ya hicieron muchos negocios todo ese paradigma tiene que cambiar y si no va a cambiar en los próximos 20 años al mundo yo creo mis queridos amigos se los va a llevar total y absolutamente la chingada perdónenme por mi francés pero literalmente el mundo ya no puede aguantar más estas desigualdades porque no nada más es en México los pueblos del mundo los pueblos oprimidos y los pueblos pobres están enojados y Estados Unidos no puede ser más ni un minuto más la policía del mundo yo creo que